El peronismo gobierna desde la doctrina, no que se la pasa hablando del Estado, o que sos progresista, o que te olvidás de Dios, o todas estas cosas raras que escuchaste también en el último gobierno, porque el último gobierno no fue peronista. Está claro que Alberto Fernández fue progresista, no fue peronista. Ese progresismo que hizo, ese progresismo que le hizo mucho daño a la causa. Lo dejamos entrar porque somos generosos y después se presentaron en la cabecera de la mesa. Bueno, ahora hay que dar la vuelta, y esa vuelta es la que estamos dando. De eso vamos a ir a hablar al Chaco. La reorganización del peronismo. Eso no significa que después no te podés encontrar en un frente electoral. Pero como decía Perón, se gana la elección con un frente, pero se gobierna con la doctrina. Así es. Usted, Guillermo, ese mensaje que puede llegar, y que seguramente mañana va a estar en el Chaco, porque nosotros en las provincias estamos viendo que Guillermo Moreno, en la capital federal, en distintos lugares donde está realizando acto, como en otras provincias, vemos una gran participación de jóvenes que muchos creen que el joven estaba con otra expectativa. Y hoy está mirando y está leyendo esa doctrina peronista y creo que la salvación, no que salvación, es la oportunidad de nuestro país. Usted, a esos jóvenes, y hoy que nosotros tenemos en una gran audiencia a esta gente del campo que tiene sus oportunidades, ¿le da ese mensaje de que todo se puede lograr? Sí, claro. Porque nada se consigue si no te esforzás, pero esforzarte no es sufrir. Esforzarte es la satisfacción del deber cumplido. Lógicamente que si vos levantás una pared te cansás, pero lo tenés que hacer con alegría. Eso de pensar que el esfuerzo es sufrir, están equivocados. El esfuerzo es esfuerzo. Pero no es sufrir. Y este gobierno piensa que estás bailando un tango, que primero hay que sufrir para después amar. Eso no es así. La economía no está para que primero sufra. La economía está para que todos los días estés un poquito mejor. No, que tengas que sufrir. ¿De dónde salió eso? Si los chicos crecen con alegría, si tienen amor, les dan la comida y duermen calentito. Y crecen. Y no sufren. Esto de sufrir al pueblo, hacer sufrir al pueblo, es una historia que no... Eso no camina. No es así. No es cierto. Nos mienten. Y a la salida de esto, te vas a dar cuenta de la gran mentira y cómo engañaron para que algunos vivos lucren sobre el esfuerzo del pueblo argentino. Es lo que está pasando. Entonces, hay que dar vuelta a esto antes de que sea demasiado tarde. Siempre dentro de la ley y el orden y en el marco de la Constitución, como bien sabiamente dijiste. Guillermo, hoy nosotros, nuestra gran audiencia, son las amas de casa. Las mujeres, las luchadoras del hogar, las que manejan prácticamente a veces la economía en el hogar. Y estoy hablando de las provincias. Hoy, ante esta situación que lleva el país de un descontrol que hoy se va Doña Rosa al supermercado y encuentra un precio u otro, ¿este país está en condiciones con un gobierno peronista de normalizar esa situación de precio que a veces produce una inestabilidad en los hogares? Mire, ya lo hicimos. No es que nosotros hacemos promesas vanas. Ya lo hicimos. A algunos no les habrá gustado, a otros les gustó. Pero lo que estás planteando vos ya lo hicimos. Con el país creciendo. Creciendo significa que las empresas vendían. No que era un sufrimiento y la gente se estaba mirando los ojos y a la cara sin saber qué hacer. Porque los que más sufren cuando una empresa no trabaja son los trabajadores porque se dan cuenta inmediatamente cuando se para la línea de producción, cuando no hay pedidos que entran. Después cuando te entran los pedidos te peleas por el flete, te enojas porque no te llegó un proveedor, te peleas porque te faltó uno, bueno, todo lo que quieras. Siempre hay problemas. Porque la vida es así. Ahora, lo peor que te puede pasar es cuando estás con los brazos cruzados, no llena el teléfono, no están los pedidos, no podés pagar la factura. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. El que más sufre cuando las empresas no venden son los trabajadores. Y hoy están sufriendo. Sufriendo mucho porque aparte no saben cuándo se quedan sin trabajo, ¿no? Guillermo, un gobierno peronista en la actualidad, porque me está preguntando, doña Juana, acá, ¿en qué tiempo un gobierno peronista nuevamente conduciendo el destino del país, doña Juana puede notar que ya comienza a caminar en una escalada de crecimiento? ¿Sabes qué pasa? Que esto es como una tormenta. Vos te podés estar mojando, pero si ves que en el horizonte salió el sol, ya te cambia el ánimo. Entonces, el problema de la tormenta no es que solo te mojas, sino cuando ves que no hay futuro porque está todo negro. O es como una habitación, ¿viste? Que estuvo mucho tiempo cerrada y vos le abrí la ventana. Cuando le abrí la ventana enseguida entra aire fresco. Bueno, ese es el problema peronista. Entonces, inmediatamente cambia el aire. Después, obviamente, hay que trabajar. Pero vos lo estás viendo todo el tiempo, vos lo estás viendo todo el tiempo. Entonces, cuando vos día a día ves que tu vecino consiguió trabajo, que el otro que estaba sin trabajo ya salió a buscar, que la panadería ya empieza a cambiar la vidriera, que ya, ¿viste? Te mejora el mostrador. Porque los bolicheros enseguida que ven una moneda, lo primero que hacen es meterla en el negocio, ¿está bien? Y vos te das cuenta, el tipo compró un mostrador, el tipo arregla el horno. Y vos decís, bueno, este ya empezó a vender, ya vas al negocio y tenés que hacer cola. Y ya no es que no entrás y no hay nadie y ya no habías surtido en el mostrador porque nadie se lleva factura, nadie se lleva bizcochito, ya ves que hace bizcochito. O sea, decís, bueno, vos te llevas un cuarto de bizcochito y la cosa empieza a cambiar, ¿entendés? Esto es sencillito y ya haces el pan casero porque tenés ganas de hacerlo, no porque es una obligación porque no tenés plata para comprar un kilo de pan, ¿está bien? Así es. Porque a mí es obvio que es rico comer pan casero, cuando tenés ganas de hacerlo, pero no todo el tiempo tenés ganas de hacerlo, tenés ganas de ir a panadería y comprar un kilo de pan y dejáte probar. ¿Está bien? A ver si ahora resulta que todo el mundo quiere hacer pan casero. Digo, ¿cómo es esta historia? ¿Hacés pan casero cuando tenés ganas? Che, hoy voy a hacer pan casero, bueno, hacélo, listo. Eh, tu señora lo hace, vos lo hacés. Pero si no, la mayoría de los días va y comprase el pan y se terminó. Esa historia, ahora resulta que todo el mundo tiene que aprender a amasar. ¿Cómo es esta historia? Dejáte en broma. Guillermo, me está llegando mensaje precisamente al interior de la provincia y es de las localidades más pequeñas, a veces las más sufridas. Dice, ¿será que vamos a tener que esperar tanto tiempo que este gobierno? ¿O cuál es el destino del gobierno actual? Mire, yo no sé si es tanto tiempo. Dentro de la ley y el orden y en el marco de la constitución, si un gobierno fracasa no hay por qué seguir esperando. Ahora, es en el marco de la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Ahora, la constitución también prevé soluciones y un gobierno fracasó. Para eso está el Congreso. No es que un gobierno que fracasó se tiene que quedar. Lo que tiene que cambiarse es en el marco de la constitución. Para eso están las asambleas legislativas, en fin. Hay una serie de medidas que se pueden tomar cuando las circunstancias lo indiquen. Así que sobre eso hay que trabajar y hay que ver. Ahora, para mí está clarísimo que fracasó. Por lo tanto, hay que remangarse y la política tiene que hacer lo que hay que hacer. Por eso también viajamos al cerco. Todo esos discursos de, no, mire, si son cuatro años. Son cuatro años y anda bien el gobierno. Y si anda bien el gobierno, que sean ocho. Ahora, si fracasó y está haciendo sufrir al pueblo, no tiene sentido. Guillermo, acá me sigue un mensaje. Siempre dentro de la ley y el orden, es nada de andar por la calle, nada de hacer cosas raras. Así es. Acá me llega un mensaje y me está diciendo, del interior, las personas que a veces se nutren a través de nuestra información. Dice, durante estos ocho meses, diez meses de gobierno actual, no tuvimos conocimiento de cuál es el plan de productividad para el país. ¿Este gobierno tiene un plan? No, no tiene, no, no tiene. No, porque son anarquistas, son anarcocapitalistas. Por lo tanto, los anarquistas no planifican. Los anarquistas no planifican. Así que no, no. No, no tiene, ni lo va a tener. Y mucho menos enfocado a la producción y el trabajo, ¿no? No, no ven el país desde ahí. Guillermo, le pregunto porque quiero también, sé las obligaciones que usted tiene en esa capital y la forma que está trabajando para garantizar un próximo futuro para nuestra Argentina. La agrupación Lío acompaña al partido Principio y Valores porque vemos un trabajo espectacular desde la conducción de su coordinadora nacional, Nidia Lirola. Sí, es cierto, es una de nuestras dirigentes importantes. Así que la verdad que estamos muy conformes. Ahora, para septiembre, está inaugurando su sede. Así que estamos muy, muy conformes. Sí, sí, desde ya que sí, es una dirigente destacada de nuestro espacio político. Guillermo Moreno, algunas palabras que usted tiene para nuestro pueblo. Amén de que mañana usted va a estar en esta provincia, pero a veces nosotros, los comunicadores sociales, las primicias, no halaga mucho, ¿no? Mire, yo le pido al pueblo que le dé una nueva oportunidad al peronismo, al peronismo, a ese peronismo doctrinario que supo construir una patria que era un orgullo para todos los argentinos. Porque finalmente los días más felices fueron y volverán a ser peronistas. Que una vez más nos dé la oportunidad. El último gobierno lo dijimos cuando empezó que no era peronista, que era socialdemócrata, que iba a fracasar. Bueno, fue lo que pasó. Pero ese fracaso que algunos endigran al peronismo, nosotros decimos, mire, que no tenemos nada que ver. Y vamos con este mensaje de que hay que volver a ganarse el pan con el sur de su frente. Y que ese principio bíblico, una vez que se cumple en el marco de una comunidad, una comunidad organizada, el hombre se realiza. El hombre y la mujer se realiza. En una comunidad que también se realiza. Porque finalmente el legado que tenemos de nuestros mayores es construir una patria grande con un pueblo feliz. Y ese es el camino que estamos recorriendo y que vamos a seguir recorriendo. Guillermo, no puedo dejar pasar esta oportunidad que una mujer, una compañera de trabajo, le salude. Porque esa es la gratitud de nosotros, los compoblanos de las provincias. Sí, hola Guillermo, te habla María Rosa González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te voy a hacer un... como que hagas un... no sé si una motivación llamarlo así. Hoy sabemos que mucha gente joven está escuchando esto, muchas madres jóvenes que tienen hijos también particularmente. Quería saber si vos podés introducir, hablarles justamente a estos jóvenes y decirles Yo hoy estoy mirando la realidad de todo lo que pasa a nivel país, ¿no es cierto? De la economía y muchas cosas más. Y yo voy a apoyar a Guillermo Moreno, ¿no es cierto? Guillermo Moreno hoy tiene la posibilidad de hablarle abiertamente a todos los jóvenes que nos están escuchando, ¿no es cierto? Porque sos una esperanza para muchos jóvenes hoy en día. ¿Qué tenés para decirle a nuestros jóvenes? Mire, que nosotros vamos a trabajar incansablemente para construir un país donde se realicen los sueños. Y que nosotros tenemos un profundo amor por nuestro pueblo. Y que la realidad... que la felicidad se construye igual que las paredes de abajo para arriba. Nosotros miramos la sociedad de abajo para arriba. Porque abajo es donde están las necesidades, los de arriba se las rebuscan solos. Tampoco los despreciamos, porque nosotros no somos la armonía entre el capital y el trabajo, como se ha dicho. Pero nosotros miramos la sociedad de abajo para arriba. Y hay que mirarla con mucho amor, con mucho cariño. Vos podés tener dos viviendas iguales. Pero en uno, obvio, hay aroma a hogar y en otro no. Bueno, el peronismo tiene que construir un país con aroma a hogar para todas las familias. Y eso es lo que le decimos a los jóvenes. Nosotros estamos viendo que el presidente actual es mucho viajar. Viajar que me parece bien por el tema de negociaciones. Pero acá el pueblo y principalmente los adultos mayores recuerdan esa gran oportunidad que tuvieron. Y acá precisamente en esta localidad de Basaíl, provincia de Chaco, siempre me recuerdo un señor ya de noventa y pico de años que estaba trabajando en su campo. Y en un momento llegó, cuando el camino era de tierra, llegó un micro y descendió Juan Domingo Perón, visitando a los trabajadores. ¿No le parece que quienes conducen los destinos también tienen que tomar un tiempo y visitar a esa fuerza trabajadora? Claro, es fundamental. Tomar contacto con la realidad es fundamental. Uno tiene la realidad de su trabajo. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Pero es importante tomar contacto con todas las realidades. Desde el trabajador de campo hasta la universidad o el científico. Pasando por el comercio y por la industria. Hay que tomar contacto con todas las realidades. Y esto es lo que vos estás señalando es lo que tiene que hacer la política. Por eso a veces pierden el contacto con la realidad. Van en helicóptero en vez de ir por abajo y ahí se arma el día. A las provincias hay que caminarlas en camioneta. ¿Está bien? No en helicóptero. Porque ahí en camioneta es donde estás viendo lo que está pasando. Así es. Guillermo, desde Pasay y Chaco, de las distintas localidades que están transmitiendo este programa La Voz del Silencio y hoy la oportunidad de dialogar con Guillermo Moreno, le decimos gracias. Y mañana estaremos, como ya estamos viendo que llegan mensajes de distintas localidades de la provincia que se van a acercar a Resistencia para poder tener contacto con Guillermo e interiorizarse del nuevo futuro que viene para la Argentina. Queremos decirle de acá muchas gracias y estamos a disposición a través de esta emisora, a través de este programa, las veces que usted considera. Yo les agradezco a ustedes por poderme permitir hablar en esta mañana con el pueblo chaqueño y mañana nos daremos un abrazo como corresponde entre gente de bien. Les mando un fuerte cariño y gracias por su tiempo, gracias por su dedicación, gracias por la pregunta y gracias por permitirme comunicarme con ese hermoso pueblo. Les mando un abrazo grande, amigo, y nos vemos mañana. Un abrazo, Guillermo. Mañana nos vemos. Bueno, con nosotros, lo prometido, ¿no? Una charla, un mano a mano con el ex Secretario de Comercio de la República Argentina, Guillermo Moreno, que mañana está visitando la provincia del Chaco y hoy, a través de la frecuencia modulada 94.1 Basahil, ha llevado la primicia de lo que seguramente va a ser su discurso, su comunicación. Y mañana estaremos allí, haciendo las distintas entrevistas que se necesitan.